A continuación les mostraremos de forma ágil y sencilla la manera de utilizar su dispositivo en cuatro pasos. 1. Pulsar el botonón para encender el dispositivo. 2. Seleccionaremos con las flechas el programa que deseamos utilizar. 3. Conectar los accesorios que vayamos a utilizar. Hay que tener en cuenta que los discos deben estar conectados juntos y luego los textiles como el chaleco, esterilla local y otros. 4. Por último, pulsaremos el botón Start para comenzar nuestra pauta. Los tiempos por defecto en todos los programas son de 30 minutos. Si quisiéramos modificar el tiempo de duración, lo haríamos con el botón Sell. Para una buena conservación de la batería a dispositivo, debemos respetar las 8 horas de carga que recomienda el fabricante y esperar a que la máquina se descargue para proceder a la siguiente carga. Debemos conectarlo a la máquina seleccionando un programa. Colocamos el tester encima del disco y pulsaremos el botón Start para comprobar si el disco funciona o no. Su equipo contiene dos antenas magnéticas o discos, dos gomas cortas y dos largas para ajustar los discos a la parte del cuerpo que deseamos, dos cables de conexión para los accesorios textiles, un cargador de batería, un tester para comprobar que los discos funcionan correctamente. Además, disponen de una amplia gama de accesorios textiles de los que pueden ser informados por los teléfonos de atención al cliente del grupo Medisalud. Le agradecemos la confianza depositada en nuestros productos y les recordamos que estamos a su disposición en los teléfonos de atención al cliente para cualquier duda o consulta que necesiten. Gracias por ver el video.